El presidente municipal José Manuel Barrera Mojica dio un informe detallado de sus 100 primeros días de gobierno, donde destacó varios temas como inversión al campo, obras públicas, seguridad, así como la gestión de 13 millones de pesos del gobierno federal para la inversión de seguridad pública y se ejecutará en la compra de armamento para la policía municipal. Esta corporación lleva hasta el día de hoy 1.170 detenciones. A 100 días de trabajo, el presidente municipal afirmó que se están realizando más de 580 audiencias públicas, habló del desarrollo económico y competitividad de empleo y señaló que se entregaron ocho registros a empresas de proyectos creativos. A 100 días de iniciado el gobierno municipal, se presentan las acciones emprendidas y los resultados obtenidos. En el marco de siete ejes de política pública que en esta primera etapa nos guían y son transición y gobernabilidad democrática, desarrollo económico, competitividad y empleo, democracia y participación ciudadana, seguridad y justicia, gestión y políticas públicas, desarrollo social y humano y desarrollo sustentable. Bajo estos siete ejes hemos implementado una serie de estrategias y acciones con las que hemos respondido a la demanda ciudadana para avanzar por la ruta de la paz y el progreso. Señaló que también se está trabajando en el fortalecimiento a la agroindustria y señaló que Tuxtepec es rico en el campo de sus variados productos como la yuca, mango, piña, plátano macho, entre otros. Asimismo sobre los convenios con la Zagarpa y con la UMPA, donde se benefician a 40 comunidades. Sobre el tema de fortalecimiento al turismo, se han iniciado con la promoción de Tuxtepec y se gestionan tres proyectos con la CDI. También habló sobre la terminación de la planta tratadora de aguas residuales y la construcción de dos más para el municipio, entre otros puntos más. Se han realizado 10 talleres de capacitación dirigidos a productores de la malanga, yuca, mango, piña, limón, limón persa, chile soledad, plátano macho, ganado bovino, los cuales estuvieron orientados a la propagación vegetativa convencional e in vitro, así como para el desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural. Inversión concurrente. Para garantizar una mayor efectividad en materia de inversión en el sector agropecuario, hemos establecido acciones conjuntas con dependencias como la Pazabalca, CONAN, CDI, CEDAF, UNPA, CEDETEF e ITCP, en beneficio de 40 comunidades del municipio. Fortalecimiento al turismo. Una de las actividades que a nivel nacional e internacional genera una gran derrama económica es el turismo. Por ello, estamos trabajando en una vertiente que es el turismo de aventura o ecológico. Por una parte, tenemos una ciudad que cuenta con servicios para el desarrollo de esta actividad y, por otra, contamos con enormes riquezas y bellezas naturales para mostrar. Por eso se ha iniciado la promoción de Tuchetepec como un destino turístico en esta temporada. de Semana Santa y, al mismo tiempo, se gestiona ante la CDI tres proyectos ecoturísticos. Al evento no asistieron cinco regidores de la fracción PRIista, Jesús Hernández Martínez, Esperanza García de Aguja, Alfredo Melchor, Eduardo Loyo Maza y Gerardo Ruiz Ocampo, un salón a medio lleno con el 70% de trabajadores del ayuntamiento y un 20% de prensa y un mínimo de invitados. Con imágenes de Iván Nava, Eric Rafael Ramírez, GM Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!